El PRI Si el PRI quiere ganar, es para que le vaya bien, no solo a los PRIistas, sino a todos los mexicanos. El CEN, el CEN de Baltasar Hinojosa, el CEN de Adrián Gallardo, el CEN de César Camacho, les dan las gracias porque sin ustedes no llegamos a ningún lado. La fuerza de uno, es la fuerza de todos. Esta premisa se comprueba con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto. El PRI, con toda convicción, ha decidido construir una oferta política, escuchando a los ciudadanos. Porque son la columna vertebral de la sociedad, porque son por naturaleza dadoras de vida. Quien se la juega con las mujeres, siempre gana. Por eso el PRI está con sus mujeres. Porque ustedes, los PRIistas, y los ciudadanos mayoritariamente, van a darle su voto a una mujer que se ha ganado la confianza a pulso. Paloma Guillén será diputada con el trabajo y el respaldo de todos ustedes. Hacemos política para apuntalar, como usted lo señala, un proyecto de país patriótico y progresista, que es el que encabeza el presidente de todos los mexicanos, de Enrique Peña Nieto. Desde Tampico, desde Tamaulipas, el PRI reitera su completo respaldo a la política de que es el primero entre sus iguales. Es un PRIista, sí, el primero entre los PRIistas, Enrique Peña Nieto. ¡Es el PRIista! 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 ¡Es el PRIista